El IBE se ha alejado este martes de los 6.900 puntos. El selectivo español ha retrocedido algo más de un 1% en una jornada marcada por las referencias macro y tras malas noticias sobre la vacuna. La bolsa española ha sido una de las más castigadas después de que el FMI haya pronosticado que España sufrirá la recesión más aguda de la zona euro en 2020. Tampoco ha ayudado a los mercados que la farmacéutica Johnson & Johnson haya anunciado que ha suspendido los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 de después detectan una enfermedad inexplicable. Esto está lastrando a Wall Street. Los principales índices neoyorquinos cotizan con signo mixto al cierre del mercado europeo. Las dudas se producen en la jornada en la que ha comenzado la temporada de resultados. Las primeras en dar a conocer sus cuentas han sido las grandes financieras.